¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Comenzando más un video aquí para ustedes. Tú que vas llegando ahí, suscríbete al canal, pues ya deja el like y vamos para el video. Bueno, ustedes ahí ya vieron en el ATAM que estoy decidido, que voy a vender la cava. Y bueno, pues estoy aquí entonces y voy a armar el cadenado de calle. Y voy a enseñar para ustedes algunos detallitos que voy a arreglar en la moto para venderla, obvio. Entonces voy a sacar el cadenado aquí de calle. Y no, pues ya los enseño de una vez. Yo creo que en el otro video que hice ahí después de la carrera, ya enseñé para ustedes lo que tenía ahí que arreglar. Nada más el cadenado de carrera que se dañó bastante, eso no importa. Pero lo que importa es el chasis o algo de la moto se dañó. Así que lo que se dañó en la moto no fue nada. Bueno, esos detallitos, ¿no? De palanca y aquí también. Pero eso lo voy a lijar y pintarlo. Y también eso chicos, en el chasis, de tantos acá y por el cadenado, se me fue arreglando, arreglando. Y bueno, nada más pintura. Y los demás defectos, este... Pues nada, fue en la... en el cadenado. Bueno, la calle que tuve, mira. Aquí igual también se arregló un poquito. Pero no se... se aplastó ni nada. Nada más rañones. Y bueno, pues voy a meter el cadenado de calle. Porque la quiero llevar a un pintor. Y... y bueno, voy a enseñar para ustedes lo que tiene que hacer el cadenado de calle. Lo que tiene que pintar. Y también no está dañado, no está aplastado, no está nada. Y nada más tiene que pintarlo y repararlo, reparar algunas cositas. ¿Va? Y bueno, voy a armar aquí el cadenado. Y luego hablo más para ustedes. De todo ahí... Precio, valores, lo que voy a pedir en la moto. Y... Cuáles son mis planes. Cuál es el plan. Y bueno. Pues ya deje el like. Y ahí vamos. Bueno, Branda, mira. Aquí ya saqué el cadenado de carrera. Bien rápido. Nada más para enseñarles ustedes que la moto no tiene nada. Nada dañado. Así, en serio. Nada más son detalles de pintura. Mira. El manubrio. La mesa. Aquí la... La frente. Los cables. Este también voy a pintar. La zapicadera. Los rayones que te trae aquí en el chasis. El taque. Lo voy a pintar completo, pero no está dañado. La trasera igual. No tiene nada, chicos. Los rines. Todo, eh. El escape ahí se dañó un poquito. Unos rayones ahí. Pero funciona perfecto. No se rompió ni nada. Y es eso. Y el tanque de la caída inamosó. Pero este es un detalle bien chiquito. No afectó. No hizo hoyo ni nada. Está perfecta la moto, la verdad, chicos. Ya les voy a comentar cuando va ajarme toda la moto. Y cuando esté lista les voy a comentar todo. Voy a hablar el porqué que quiero vender la moto y comprar otra, ¿va? Muy bien, manda. Pues aquí estamos otro día. Ayer tuve que salir chinga porque me tocó un trabajo. Y se me pedí la hora. No me di cuenta de la hora. Y bueno, este, tuve que guardar la moto y terminar la moto hoy. ¿Va? Pues aquí estamos con la caída. Ya la, ya la terminé. Está toda lista. Ya me he encadenado ahí de calle. Me faltan unos detallitos ahí. Unas trabitas, unas cositas que las pedí. Y bueno, ahí está, chicos. Ve que el cadenado no está tan feo. No está tan feo. Si la ves así en el video, lo ves perfecta. Pero tiene unos detalles que me molestan. Y la quiero vender. ¿Ves? Tiene unos detallitos. Detalles. Eso cuando hice el viaje a Querétaro. Que me voló un montón de piedra. ¿Ves? Aquí también un montón de piedra. Entonces. Aquí también. Que se rompió. Entonces son detallitos, chicos. De pintura. Y así la podría vender tranquilamente. Pero no, pues no se ve bonita, ¿no? Así que la voy a pintar. Ya ando hablando ahí con un amigo. Para, para pintarla. Mi buen amigo Ike. Que siempre está ahí. Este, comentando los videos. Y indo con nosotros ahí en Cuatla. De la R6 Azul. Y bueno. Voy a. Voy a dejar con él. Para pintar la moto. Creo que la voy a pintar de otro color. Me gustan mucho este. Estas calcomanías. Pero. Se me hace difícil encontrarlas. Y mandar. Pedir para hacerla. Así que creo que voy a pintar de un. De un verde. Obvio con negro. Más fácil. Y bonita también del año de la moto. Porque este. Estas. Estas calcomanías. Son de la. 2016. Creo. Se ve muy bonito. Pero. Creo que voy a pintar de otra. De otro. De otra. De otro. No. De otra manera. Tanque. Verde. Cadernado. Va a ser verde con negro. Y bueno. Y. Tienes detalles. Para. Para arreglar. Así que van a. Voy a vender la moto. Y. Bueno. Tú que. Tienes interés ahí. De comprar la moto. Me. Me. Escriba ahí. En. Instagram. Por direct. Y me habla. Va. La moto va con. El. La punta Yoshimura. Original. De fibra de carbono. El tubo. De acero. Que es también. Chingón. Eh. Ya no trae catalizador. Ya está con el escape libre. Va. Trae balatas brenta. Nueva. Solo de balata. Me costó. Dos mil ochocientos pesos. Balatas brentas. Atrás. Eh. El líquido de freno. Motul. 6.60. Filtro Cayenne. Bujía Siridium. Filtro de aceite Cayenne. Aceite 300V. Cadena dorada. RK de competencia. Sproc. Trasero Vortex. Sproc. Delantero Vortex. El piñón. Es Sproc. Es. De aluminio. Es. Súper leviano. Las llantas. No sé todavía. Si las voy a dejar. Porque las llantas son nuevas. Pero. Si quieres así. Va con las llantas. Va. Eh. Bueno. Esto. La línea de acero. Yo la voy a sacar. Porque quiero usarla. En la que sigue. Pero si quieres también. Podemos hacer un. Un precio. Va chicos. Entonces. Así está la moto. Está en perfectas condiciones. La moto. Tú sabes. Ustedes saben. Que donde. Hasta competiendo con la moto. Y la moto. Se ve perfecta. De moto. Se ve perfecta. De todo. Y. Ah. Trae servicio también. Las barras. El aceite es nuevo. Este. La moto está lista chicos. Para. Para ir donde quiera. No tiene nada que hacer en la moto. Va. Nada más va a ser la pintura que tengo que hacer. Y ahora les digo. ¿Por qué? ¿Por qué esto viene en la moto? ¿Por qué quiero vender la moto? Pero. Diego. La moto no es muy buena. No quiere. Este. ¿Por qué no la arma? ¿Por qué no la arma para? La competencia y todo eso. Si la podería más chicos. Pero igual comenté un video ahí para ustedes. Que. No me conviene. Amar la moto así. Del. Partirme del cero. Bueno. Ya. Ya trae algunas cosas. Pero las cosas más caras. Este. Andé viendo. Andé haciendo una lista ahí. De cuánto más o menos. Si a gastar en la moto. Y vi que. Me iba a salir muy caro. Así que. Mi moto es 2009. Es una moto buena. Si la amo para competencia. Me va a salir bien. Pero lo que estaba viendo. Hablando con un montón de amigos. Este. Y. Bueno. Ya. La gente ya está amando las cabas nuevas. Las 2020. Las 2019. Las 2013. 15. ¿Me entiendes? Entonces. La 2020. Ya es. La el top. La. La 2013 en delante. Ya es la 636. Ya es muy buena. Y esta también es buena. Pero. Tienen los niveles. ¿No? Esa ya un poco más pesada. Y. No. Es 600. No es 636. Entonces. La otra trae un moto mejor. Ya es más leviana. ¿Me entiendes? Entonces. Eso para una carrera. Hace toda la diferencia. Hay. Hay amigos míos. Que está comprando una 2017. Y. Nada más. Va a armar las cosas. Y. Corre con el motor de stop. Porque la moto ya jala mucho más. Ya es más leviana. Así que. Yo estoy pensando en eso. Ah. Eh. Pensé. Armo la moto y corro. No. Pero voy a gastar un chingo de dinero. Y después voy a querer desarmar la moto. Y comprar un. Actualizar la moto. Comprar una más nueva. Más nueva. Entonces ya pensé. Vendo la moto. Ahorro un poco más. Y ya compro una 2016. 2015. ¿Me entiendes? Y ya es una 636. Ya es más nueva. Entonces. No voy a invertir en esta. Voy a venderla. Invisto una. Una. Del. Del año siguiente. ¿No? No sé si me entiende. Entonces. Eso. Por eso voy a vender la moto. La moto está súper cool. El moto está muy bueno. Este. Ya trae cositas. Ahí. Es pro. Cadena. Filtro. Ya conozco la moto. La moto es muy buena. Pero. Pero ya estoy pensando adelante. Ya estoy pensando que me. De aquí un tiempo. Eso. Ya va a me quedar vieja. Para la carrera. Para la calle. No. La moto está en perfectas condiciones. Ahí es de una vuelta. Puff. Me enamoré. Ay. No quiero vender la moto. Porque está muy buena. Es correlona esta moto. Es un. Hay motos que sale correlona. Hay otras que no. Esta moto. Sí. Sí. Está súper correlona. Es muy buena. La moto es muy. Fino. Y. Bueno. Todo muy bien. Pero. Este. Estoy pensando adelante. Así que. Creo que. Ustedes están me entendiendo bien. No quería venderla. No. Soy muy apegado a las cosas. Estas. Pero. Estoy pensando en eso. Y comprar una más nueva. Así que. Iban a. Ese es el motivo. Más grande. Que. Quiero vender la moto. Porque me. Soy apasionado con carrera. Y todo eso. Desde niño. Y me metí en la carrera. Y me dio una. Gana. 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 De continuar. Sé que soy competitivo. No soy el mejor. No. Estoy lejos de eso. De ganar una carrera. Pero. Sé. Sé. Que tengo un potencial. Un talento. De competir ahí. Estoy en busca de eso. Ya me. Estoy. Ando bajando de peso. Ando entrenando. Y. Me falta moto también. Por eso. Dicen. No quiero meter más nada. Voy a armar la original. Voy a pintarla. Y venderla. Ahorro. Y compro otra. ¿Me entiendes? No voy a quedar sin moto chicos. El canal sigue adelante. ¿Va? Entonces eso chicos. Espero. Espero que ustedes me entiendan. Ese es mi plan. Todos ahí que me apoyan. Y siempre me apoyan. Espero que me apoyen. Este. Este plan que tengo. Ya vamos creciendo mucho ahí. Mi canal. Va volando. Gracias a Dios. Todos ustedes que comenten ahí. Comentan. Dejen like. Que me ayudan mucho. Me envíen mensajes. Yo siempre. Contesto a todos. Y les agradezco mucho chicos. De verdad. Les agradezco mucho. Ah. Y voy a hacer el sorteo. Del. Del. De mil suscriptores. Del casco. No se me olvidó. Pero. Porque mi vida anda un poco. Al cien. Sin tiempo de nada. Y este. Voy a comprar el casco. Y voy a hacer el sorteo. Y les voy a avisar. Aquí va. Del sorteo. Del casco gratis. Y. Pues deja ahí los comentarios chicos. Que piensa de todo eso. De que. Si estoy yendo el camino. Correcto. Si no. Y. No se olvide dejar el like chicos. Por favor. El like me ayuda mucho. Me ayuda con. Youtube. A recomendar mis videos. Va. Y bueno chicos. Espero que te haya gustado. Más un video aquí. Diego Racing. Deja el like. Subscreba el canal. Y hasta la. El próximo video. Bye. Perfect. 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 ¡Gracias!